Virgen del Carmen Bella La Virgen del Carmen tiene una sintonía muy fuerte con el pueblo chileno porque nos ha mostrado la cercanía y la fuerza y el cariño de Dios en muchas etapas de nuestra historia y por lo tanto marca nuestra identidad. Así como lo vive muy especialmente el pueblo mexicano con la Virgen de Guadalupe, el pueblo cubano con la Virgen de la Caridad del Cobre, el pueblo brasileño con la Virgen de Aparecida. ¿Y cómo se produce esto? Así, la Virgen nos mira a cada uno de nosotros, nosotros también la miramos y ahí se produce un maravilloso encuentro personal, profundo y afectivo que nos da fuerzas para poder enfrentar la ardua vida cotidiana, los sufrimientos, los problemas y nos anima y nos acompaña en nuestra vida. Te invito a eso, a que te des un tiempo de mirar su rostro, que te dejes en el buen sentido cautivar por esa cercanía de Dios y eso fortalezca tu vida y tu entrega. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.